¡Gracias! Ese es un buen proyecto. Pero no, yo no tengo... No sé, no tendría que separarme de vos que ser la mía. ¿Qué tiene que ver? ¿Te puede separarme? ¿Qué tiene que ver? Independizate a ser la tuya. Tenemos un negocio en común. Somos una familia. No puede ser. Tengo ya 50 años. Sigo con un carácter espantoso. No, no, no. Me da vergüenza mirarte. No, no. No, no. Mírame. No, no te quiero mirar. Mírame. No, Sofía, no te quiero mirar. Eso no tiene sentido, por favor. No, no. Es tan importante que puedas decir esto. Estemos juntos como podamos, José. Sí, pero eso no resuelve mi temperamento. ¡Eso! 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 No aguantaba más, che. ¿Vos qué tal? ¿Rerajándote? Tendrías que haber usado forro vos, eh. Tío, ese es un tema que me gustaría que no... que no traten más del mar, sí. Te cagaste la vida, pichón. Ay, perdón. Rosa, me estoy bañando yo. No, pero es un minuto. Hoy tengo que buscar una aspirina a tu padre. ¿Pero usted no ve que yo me estoy bañando? Sí, pero yo no te miro, nene. Ah, ¿ves? Estaban acá las aspirinas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacés de inmersión a esta hora? Te está matando el paternismo, ¿no? ¿Por qué no se meten en su vida a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se van? Rosa encontró el analgésico porque José dice que le va a dar un aneurisma, eh. Sí, pero alguien anduvo porque no está. Yo lo dejé acá. Están haciendo terapia con Damián, ¿no? Damián, tranquilo vos. Tranquilo, calmado. Es cierto, uno comete errores. Yo también cometí errores. Pero tenés que estar tranquilo en este momento, eh. Todo se va a solucionar. Vos tenés que reconocer a la criatura, obviamente. Pero no tenés que casarte con ella. No. ¿Se pueden ir, por favor, de acá? Que estoy solo yo acá. Porque te queremos, Damián. Te queremos mucho. Vos tenés culpa, ¿no? Y ella también tenés culpa, ¿no? Bueno, obvio. Estaba ahí la chica arriba abajo, no sé. ¡Se me revienta la cabeza! ¡Por el amor de Dios! ¡Chirá la cadena, asqueroso! ¿Cuánto falta para ese analgésico? Se me revienta la cabeza por tu culpa. ¿Querés que te diga por qué? Porque me llamaron de la televisión. Que vaya a hacer un descargo. ¿Por qué? Porque la piba que dejaste embarazada y que estuvo ese borrego nos está difamando. Diciendo que nosotros queremos que vos no lo reconozcas. Y lo peor, lo peor de todo es que tiene una foto que vos no sé de dónde mierda sacaste donde está el abuelo. ¡Eso no te lo voy a perdonar! Con tu abuelo no te podés. Porque que vos que metas al abuelo en la televisión no te lo voy a perdonar. ¡Vamos a ir! La comunidad renmeña va a ir a la televisión y te vamos a reventar. ¿Entendés? ¿No se pagan? Por supuesto. Podemos que ir. ¿Pero vas a tener aquí? ¿Un programa de televisión? ¿Cómo le dejaron ir a un programa de televisión? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! Mire, señora, ya que usted dice que Dios es igual, Dios es para todos, entonces hagamos una ceremonia armenia. ¿Qué le parece? Pero en este caso, señor, la madre tiene prioridad. Ella elige. El padre también. Mi hijo tiene derecho porque es el padre, señora. Sí, pero no se va a hacer cargo. ¿Pero qué no se va a hacer cargo? ¿No habíamos hablado de eso? Pues, pero bueno, sí se va a hacer cargo de lo que va a dar por mes. Y de darle el apellido porque es el papá, señora, y es Chocacleán, y Chocacleán es armenio. Por eso yo quiero una ceremonia armenia. Pero no, señor. La criatura va a vivir con nosotros. Y nosotros somos evangelistas. Vamos a ser su familia. Así que el Jeremías tiene que ser evangelista. ¿Pero va a ser evangelista porque usted lo dice? No, señor, no, no, no. Porque mi marido y yo, con la ayuda de Dios, nos hacemos cargo. José, dejala, por favor. Es lo mismo. ¿Qué está hablando con Mabel? Sí, está hablando con Mabel. La está tratando de convencer de que bauticen a Jeremías en una iglesia armenia. Ya, hagamos lo siguiente, señora. Vamos a hacer una ceremonia mixta. Por el amor de Dios, José. Ya lo hablamos, esto. Maquilla lo habíamos hablado, José. Conmigo no lo habló, señora. Conmigo no lo habló. Yo le dije que está todo bien. Dame. Hola. Mabel, ¿cómo le va? Sí. Sí, Sofía. ¿Cómo está? Mire, lo que estamos pensando ahora es que realmente si ustedes armaron toda la ceremonia en la iglesia evangelista y con ceremonia evangelista, bueno, que el chico sea evangelista, está todo bien. Da lo mismo. Tal. Seguramente Dios, con su amor, va a proteger a esta criatura, Sofía. Estoy segurísima de eso. Van a venir al bautismo, ¿no? Lo vamos a hacer en el local de la Sociedad de Fomento. Sí, aquí nomás, a una cuadra y media. Pero, ¿cómo no vamos a ir? Por supuesto que vamos a ir. Ahí vamos a estar. ¿Qué vamos? Adiós. ¿Qué adiós? Pero te felicito. Acabas de rifar la religión de tu nieto. Estás loca. Vos estás borracha. Estás loca. Sí, todos estamos locos en esta casa, José. Esperá, ¿eh? ¿A dónde vas, Sofía? Vení para acá. ¿A dónde vas? Tienes razón. ¿Eh? ¿Qué tienes razón? ¿No te parece que está todo demasiado difícil como para, además, agregar un conflicto y más con esta mujer que no está del todo bien? ¿A mí qué me importa que esta mujer no está bien? ¿Y qué conflicto agrego yo? Vos lo agregaste. Todos los conflictos. Vos me buscaste. Me hablaste ahí. Me pediste, por favor, papá, ayúdame. Y ahora me decís a mí que yo agrego conflictos. Vos sos un traidor. ¿Qué es un traidor? ¿Por qué me decís eso? ¿Qué tiene que ver que yo estaba mal? Por supuesto que estaba asustado. Y vos me ayudaste y te agradezco. Y lo que te estoy diciendo es que a mí no me importa si Jeremías es evangelista, maometano, judío. Yo quiero que esté bien. Eso me importa. Pero por supuesto, querido. Por supuesto que a mí no me importa si una persona de qué religión es. Puede ser judío, puede ser maometano, puede ser cristiano. Por supuesto que sí. Pero en este caso estoy hablando de mi nieto. Mi nieto pertenece a una familia armenia. Y generalmente las religiones la determinan la familia. Entonces yo quiero que mi nieto sea armenio. Está bien. Bueno, Pam, para mí no es trascendental. ¿Pero qué palabra te pones en la boca, pendejo? Trascendental. Estamos en el momento en que se está hablando del bautismo. De una criatura es trascendental pensar qué religión tiene. Si no, no lo bautices, Damián. ¡Y listo! ¿Qué te pasa? Damián arregló todo esto con la familia de Gisela. ¡Punto, José! ¿Qué punto? ¿Qué sos vos? De enfermera cava de pronto. ¿Qué? Me están enguñando a mí. ¿Por qué? ¿Qué es punto, Sofía? No te hagas la víctima, José. Como siempre te haces la víctima. No te hagas vos la víctima. Yo siento, a mí me pasa. ¿A dónde vas? A respirar, mi amor. A respirar. Airecito puro. Uy, Dios. ¿Me escuchás una cosa? Sí, hijito, claro. A mí me importaría... Digo, yo quisiera que mi hijo sea armenio. La mamá es la mamá. Me voy a bañar, ¿no? Apúrese, que esto en cinco está. Van a estar bien. Lo que pasa es que les va cayendo la ficha. Mucho nieto de sopetón. Pero lo hacen sentir culpable a uno. No, si tu papá te quiere. ¿Y sabes cómo lo quiere este nieto? Para él tiene sangre armenia. Y eso no es moco de pago. No. 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 volví. ¿Qué te hicieron? ¿Un encargo? ¿Encargo? No, no. Es el bautismo de mi nieto. Preparó comida. ¿Comida armenia? Sí, comida armenia. A la gente le gusta. No a todo el mundo le gusta la comida. Bueno, que no le gusta, que no coma. Tomaste. ¿Eh? No. ¿Qué tomaste? ¿Qué? Estás irónico. No. Estás enojado. ¿Debería? No. No debería. En esta casa es complicado todo, ¿no? Siempre. Complicado. ¿Sabés qué es lo que más quisiera en este momento? Que tu nieto sea evangelista. ¿Eso querés? No, José. Le decía, Caro, lo que más necesito es paz y tranquilidad. Me siento muy sola, ¿sabés? Muy... Pero no sola de vos. Desde que se murió mamá es... Es una orfanda muy, muy, muy distinta, muy profunda. Ella decía... No, no tomes. No, ella decía... Debo hacer algo antes de morir. Vivir. Y lo hizo a su manera, claro. Ahora el que tiene que hacerlo soy yo. Como pueda. Ponerme en ese lugar, ¿sabés? Quiero estar con... Con mis hijos cerca. No perder lo que queda. Estar con... Con mi amor. No, no tomes... Bueno, está bien. Me tomé dos copas. Rompí la ley seca. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Bueno, vení, vení, vení. Pero vení acá. No hay ningún problema. Anda a dormir solamente. Anda a descansar. Te va a ser bien. Yo también quiero cuidar todo lo que queda. Sea mucho, sea poco. Pero tenés que entender que entre las cosas que me quedan... Está la religión armenia. No me es cualquier cosa. No me es igual que sea mi nieto de religión armenia o no. Y yo también quiero pelear por eso. Lo hago mal, pero no me parece bien regalar la religión de mi nieto. Yo te entiendo. Anda a dormir. Anda. Anda a descansar. Pero me preguntó, ¿eh? Anda pronto. ¿Cómo? Que vayas pronto. Sí. Anda. Derecho por ahí. Anda, anda, anda. Sí. ¿Estás nervioso? No. ¿Estás todo transpirado? Porque hace calor. No, no hace calor. ¿Estás nervioso? Me hincha mucho las pelotas tenés que venir así con la lista. Me hincha mucho las pelotas encima que sea un hombre. Hubiera preferido que hubiera sido una mujer. Bueno, para mí es mejor un hombre porque pienso que te vas a sentir más cómodo. Pero si querés nos vamos. Le decimos que no lo hicimos. Claro, si querés nos vamos. Después cargo yo con que no fuimos, no lo hicimos. La culpa es tuya. Acá estamos. Enfrentémoslo y chau. Bueno. Hasta la próxima. Elena, Ignacio. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Hola. Nacho. Nacho. ¿Y cómo es eso del macho dominante? Eso. Todo el tiempo quiere dominar todas las situaciones. No es mi idea dominar todas las situaciones, no. Para mí lo único que existe es una sola manera de hacer las cosas. Bueno, pero siempre esa es la manera en la que a vos te gusta que se haga algo. Porque yo abro el juego. No, no abrís el juego. Y si querés aprenderlo, podés servir. No abrís el juego. Muy poco abrís el juego. Yo reconozco que he vivido solo toda la vida. Soy hijo único. Y siempre tuve todo para mí. Me cuesta muchísimo, y lo reconozco, me cuesta muchísimo poderme amoldar a una cosa fuera de mis estructuras, que es algo bastante grande, como convivir con una mujer. Disculpe, Ignacio, me dijo que era hijo único, ¿no? ¿Y cómo era esa estructura familiar? ¿Cuántos integrantes había? En su momento, tres. ¿Tres? ¿No me dijiste que tu papá los abandonó? Mi padre tuvo problemas con mi madre, que son de ellos, y mi madre le pidió que se fuera, y el tipo se fue como un hombre. Eso es diferente. A mí lo que realmente me rompe las pelotas es no poder decir nada, sin no tener a una persona al lado que me está remendando, que es lo que digo. Pero ¿por qué estás diciendo las cosas como no son? Te lo corrijo porque está mal lo que decís. Está bien. Para mí está bien. ¿Qué está bien? Lo que estoy diciendo. Bueno, está bien. Pero estás diciendo algo que no es así. Es así. Bueno, parece mucho, ¿no?, la idea del juego y de determinadas reglas que hay que seguir para que ese juego se llegue a cabo. De alguna manera estamos hablando de una situación de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda? Él tiene el poder, manda. Es el macho minante. Y vos sos la hembra. Y la hembra rompe pelotas. La hembra rompe pelotas, así jodida, como tu madre. ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Por qué la metes? Porque me odia. ¿Y qué tiene que ver que te odies? Porque es una persona manejadora. Un motivo para meterla en todas las discusiones. ¿Qué tiene que ver? Nada. Trata de manejar. Vos no eras. Sos una manejadora. Tu vieja trata de manejar todo. Hace lo que se le canta al culín. Ni, ni, yo. Tampoco es mi idea de meterme en la vida de tu madre. Mejor, entonces. ¿No era que Ignacio te le dijo a Elena? Nacho. Nacho. Me llamo Nacho. Nacho. No era que Elena... En el fondo es otra cosa. Es que estoy embarazada. Eso cambió. Y él no se lo bancan. Entre otras cosas. No. Entre otras cosas, no. Eso es lo que cambió. Y en el fondo te molesta. No te lo bancás. Estamos hablando de un embarazo no programado, ¿verdad? Sucedió. Que yo, pasó. ¿Qué decís sucedió? Lo decís como si fuera un accidente. ¿Sucedió? La realidad. Sucedió. O sea, no... Yo no... Yo... La verdad que yo no tenía. Mirá, yo estoy feliz de la vida porque realmente te amo. Yo te adoro. No sé por qué tengo tanto quilombo. A lo mejor el problema es porque yo soy como soy. O sea, lo que fuere, me... Todo es una complicación. Y lo tengo que afrontar. Porque encima estoy, bueno, y estoy feliz de la vida. Voy a tener un hijo con vos. Te amo. Y trato de hacer todas las cosas bien. ¿Puedo ir al baño? Claro. Es por ese pasillo la última puerta a la izquierda. Estamos bien de hora, ¿no? Sí, sí, estamos bien. ¿Helena? Ya va a llegar. Porque hay que esperarla siempre. No, no, no la llames. Mandale un mensajito. ¿Por qué un mensaje? Porque está en terapia con Nacho. Baj. Después no le digas que yo te dije, ¿eh? Por favor. Sí. Sí. ¿Puedo? Sí. Ah. No, que sería bueno no colgar con el tiempo. Ya vamos, ya vamos, hijito. ¿Vos vas a ir con corbata? Sí. ¿Sí? No. No, me parece mejor que no. Te vas a sentir más cómodo. Es así informal la onda, ¿no? ¿Y usted bien así? Sí, está bien. Pero, también insisto, te podrías poner una camisa, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi cartera está ahí? Lo que yo más temo es terminar viviendo con una madre. Y es que vas a estar viviendo con una madre porque voy a ser madre. Es así eso. Y pasar un montón de tiempo con una mujer la cual no me dio nada como hombre. Me da como padre. No me da como... ¿Quién te llama por teléfono? Es mi papá porque hoy es el bautismo de mi sobrino. ¿Y qué me importa? Por favor, cortá eso que estamos en una sesión. Lo digo, le mando un mensaje. No le mandes un mensaje. Cortá, mi amor. Bueno, bueno, bueno. ¿Está? Sí, ya está. Bueno, es evidente, Ignacio... Yo me llamo Nacho. Mi madre me puso Ignacio de mierda por San Ignacio de Loyola. ¿Qué mierda tengo que ver yo como San Ignacio de Loyola del culo? ¿Qué tengo yo que ver y por qué me pone el nombre de un santo? Odio el nombre de Ignacio. No me diga más Ignacio. Me gusta Nacho. Está bien, Nacho. Precisamente quería llegar a eso, a ese lugar. ¿Cómo aparece la madre, no? Todo el tiempo. Su madre, Elena, ahora va a ser madre. Parece que el lugar madre no... La madre es necesaria hasta que empiezas a caminar y a moverte. Es una estupidez lo que digo. Ahora, cuando la madre se da cuenta que vos te empezás a separar de ella, empiezas a hacer todo lo posible para que vuelvas a ella y no le importa cuántos pasos des para atrás. La madre no es lo que ves en la propaganda de pañales. Pero eso es el caso de mi madre. No es el caso de ella que no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Pero no sé por qué en mi terapia de pareja tengo que hablar de mi madre. La he adorado a esa mujer. He adorado a mi madre. La quise con locura. La amaba. Y de un momento a otro me encontré con una mina que era impresentable, que vivía en pedo. Yo estaba en la secundaria. A ella se le murió una prima, hermana, que se llamaba Titina, que vivía en Córdoba. O sea, cuando la vi bajar del auto y cruzar la avenida Montes de Oca, la vi que estaba toda desfigurada, toda medio demacrada, con toda la pintura corrida, en pedo. Y va a mi escuela a buscarme. Adelante de todo el mundo me besan la boca, tratándome como si yo fuera un tipo. Pero no por el deseo de que yo fuera un tipo para ella. ¿Entendés? Era el deseo de sacarme lo único que tenía que era el respeto de todos los demás. Porque te haga eso tu vieja. Significa que sos un pelotudo. Ella era docente. Ella sabía lo que pasaba. Si vos le hacías eso a un pibe. Y más en ese momento de la vida. No sé si eso me dejó tan marcado como todas las otras porquerías que pasaron adelante. Todo eso es lo que me lleva a mí a pensar... Tampoco es eso lo que más me calienta. Yo en realidad tengo otros problemas que quiero solucionar. Que a lo mejor tienen que ver con la madre de ella. Que a lo mejor es mi visión de lo que yo creo que es la madre de ella. Si voy a ver mi madre, que a lo mejor es una pobre enferma, y a lo mejor veo la madre de ella, que en realidad lo único que veo es que lo único que trata es de manipular todo. Porque eso se trata, ser madre. De manipular todo. No lo hacía. Yo me siento para la mierda hablando esto. Me siento para la mierda hablando... Y no tengo por qué hablar esta mierda acá. Me siento para el orto hablando acá. No, tranquilícese, Ignacio. No me llames Ignacio. Me llamo Nacho. Y me siento para el orto estando acá. Me siento para el orto. Usted no me cae una mierda bien. Me voy al carajo. No, vení, Nacho. No lo ponga arriba que se le aplasta. Está bien, está bien. Dame eso, Hernán. ¿Qué dijo? ¿Podemos irnos acá? Sí, claro. Sí, claro, pero es retardo. ¿Estamos bien? Bueno, retardo. ¿Qué estamos haciendo? Dame un besito. Dejame a mí ahí. Vení para acá. No hay problema. No te preocupes, Elena. No, te pasamos a buscar nosotros por la esquina. Dale, ahí estamos. Ok. Dame un besito. Hay que pasar a buscar a Elena por la esquina. Sofía, permiso. ¿Y vos, Hernán? ¿No venís? Yo me pongo mal, ¿sabés? Con la ceremonia pongo a llorar. Es un papel. Yo le con el nupo yo, está todo bien. Dale muchos besos a esa criaturita. Un buen abrazo. Dale a mucho, mucho, mucho. Ya, ya, Rosa, está bien. Esa criatura es el padre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Chao, chao. Termino de arreglar el desastre que me dejó su hermano y me voy. Está bien, dale, dale. Chao, chao. Hola. Hola, Elena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué es toda esta comida? Comida armenia. ¿Qué están llevando? ¿Comida armenia al bautismo? Sí, comida armenia al bautismo, Elena. ¿Por qué no? No sé si les va a gustar, pa. Les va a gustar. A la gente le gusta. Bueno, no a todo el mundo. Elena, ¿podemos hablar de otras cosas, por favor? Gracias. ¿Por qué Nacho no te trajo? Porque estaba apurado, tenía que hacer otras cosas. ¿Cómo va a terapia? Prefiero no hablar ni de Nacho ni de terapia. Porque no te va bien, Helenita, por eso no querés hablar. Pero, José, no te metas. Está bien, hablen de lo que ustedes quieran, chicas. Hablen de moda. Listo. ¿A qué hora viene esta chica? En 15 minutos está acá. Uy, llegamos justito. Vaya, Luisa, tranquila. Gracias por todo. De nada. Ah, ¿y sabe este hombre que viene esta chica? Sí, ella sabe. Tiene ningún problema. Ah, mirá, qué raro, ¿no? Porque a él todo le cae mal. Ah, acá fui a la farmacia, viniendo para acá, y para comprarle un corticodio a mi hermana, le compré esto a usted, esto para usted, esto para usted. Pero son preservativos, yo tengo. Bueno, ya sé que tiene. Para que lo proteja. Para que lo proteja. Y no le diga a su hermano que me fui antes, porque yo ya terminé todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque él es buena persona, pero nervioso. Y disfrute la casa y no piense, no piense, no piense, no piense. Porque piensa mucho y después la estropea. Bueno, está bien. ¿Entiendes? Y piense que tiene el balcón que le limpie, tiene la cocina, está todo. Bueno, que Dios lo vendirá, yo pienso. Gracias, gracias, Rosa. Muchas gracias. ¿Me ayudas a bien? Ay, alabado sea el Señor. ¿Cómo le va, señora? Qué alegría que estén aquí. Me ayudas a la hermosa. Hola, hermosa. ¿Cómo le va, señor? Hola. Hola, don. Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenido. Venga, adentro, adentro. ¿Cómo le dijiste que habíamos hecho muchas comidas? Que no sé qué es esto. Un poquito de los filmes, un poquito de los míos, un poquito de los míos, un poquito de los míos. ¿Qué? Olvida Armenia. Olvida Armenia. Es para las entradas va a estar buenísimo. Pasá, pasá, pasá. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Ah, mirá. Qué lindo. Nunca se me hubiera ocurrido. Es un almuerzo romántico, libre de calorías, a la orilla del balcón, para dos personas. Porque mirá que estamos solos, ¿eh? Ah, sí. Qué miedo. Señor, este es nuestro hijo que va a ser cristiano. Dale un sitio en tu iglesia. Él será bautizado porque nosotros así lo decidimos. Tú sabes, Señor, que esta es una opción que brota de muchas cosas. De la fe familiar, de la alegría del evangelio, de las esperanzas que vos... Hola. Perdóname, mi amor. Pero por sobre todas las cosas... Está bien, Nacho. Estoy ahora justo en medio del bautismo. No puedo hablar. Tendría que estar ahí, te tendría que haber acompañado. Está bien, yo te perdón. Nacho, esto es lo que me da miedo. Dejate de joder. Dejate de joder. Y sienta el gozo de vivir. Papá, te subiste. Y la suma en la mayor libertad. ¿Qué pasa, Señor? El bebé está ahí. No soy yo el bebé. Jeremías. Jeremías. Yo te bautizo con agua. Pero viene el que sabe más que yo. No soy digno de desatarle los cordones de tus sandalias. Él te bautizará con fuego y espíritu santo. Resurrección a Cristo. Ahora sí, brindémosles un fuerte aplauso a Jeremías. Y con esta chica yo salí un año. ¿Un año? Me acuerdo muy bien. Yo tenía 18 años y ella tenía 12 años más que yo. 30 años. Era bailarina. Bailarina de danza con Demi Ponani. ¿Viste? Me llevaba a ver unos espectáculos raros, una música. Se movían así. Está rica la ensalada, ¿eh? Serviste más. ¿Se querés más? No, no. Tengo. Todavía tengo. Che, y Hernán. ¿Este fue el gran amor de tu vida? Eh... No. ¿No? Fue el primero. Ajá. Mi gran amor, no sé. ¿Qué? Cuando... Cuando va a venir. Ajá. Yo no sé si sos mi gran amor, pero la verdad es que yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. El ascensor, la puerta del ascensor. No, se lo escuché. No, sí, no, 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 pero... ¿Vos no lo escuchaste? No. Ahora sí viene mi amor. Sonó acá, ¿no? No hay nadie. Dale, volvamos. Mira lo que traje. Un permitido. Qué bonito que es, ¿eh? Sofía, ¿no es una criatura de Dios? ¿No? Sí, totalmente. ¿Y se fijó en los ojitos? Son iguales, iguales a los de Damián. Sí, se parece, sí. Lo que tiene igual es el pelo. Cuando Damián era bebé tenía el pelo así, igual. Bueno, ahora se parece al del papá, ¿no? ¿A usted le parece, señora, ese comentario? ¿De qué? ¿Me traes el papá? Sí, me voló el lecho, Jim. Tendríamos que haber conseguido uno más, pero el tito dijo que cuando iba a estar bien, la pifió el salame. Sí, pero si alcanza, si está bien la comida, Diego. Sin que se me enoje acá el consuegro. Pero la gente no le está entrando a la comida esa que trajo. No, 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 no la entiendo. Número uno, no soy su consuegro. Yo no soy su consuegro. Se me enojó, don José. No, no me enojé. Sí, me enojé porque no soy su consuegro. Porque su hija y mi hijo no tienen una relación. Entonces consuegro es una palabra que no nos va. Bueno, pero ahí tienen un pibe. ¿Quién le dice con el tiempo? ¿Vale, Hugo? Perdónenlo. Lo que pasa es que toma un poquito nomás y se le calienta el pico. Y no me digas que me calles, mujer. Número dos, señor. Número dos. Ella está bien. Pero porque a ese le calienta el pico y se pone una margarita y puede hablar y yo no. Número dos, señor. La comida armenia no tiene nada de raro. ¿Cómo que no? Es carne cruda. Es que tiene de malo la carne cruda, señora. Pero después es un amigo. Bueno, bueno, bueno. La próxima vez trae a hacer lechazito al menio. ¿A dónde va José? Ahí lechazito al menio. Sí, pero vuelan, señor. ¿A dónde va José? Al baño. Me enojó. ¿Sabe lo que pasa, Mabel Hugo? Él estuvo cocinando toda la noche y quiso traer su comida para que la gente la disfrutara y la probara. Y bueno, uno hace eso como un regalo. Así que pobrecito. Claro que sí. Anda, Hugo. Anda al baño. Haceme el favor. Anda a pedirle perdón. Pero, Mabel, ¿cómo va a ir al baño a pedirle perdón mientras hace pis? Hugo, te pido, por favor. Anda al baño y te dile perdón. Es un día de armonía hoy. Dios nos ilumina. No, no, Hugo, no, no, no vaya, de verdad. No, si yo lo conozco, no, no. Ya, ya, venir, se le va a pasar. Tranquilo, tranquilo. En serio. Vení. ¿Bailar, decir? Sí. Y a veces yo soy mano bailando. Ah, porque yo soy una bailarina profesional. No, 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 no. ¿Querés ir a mi cuarto? Dale. Bueno, en realidad es el cuarto de Damián, ¿no? Está bien. Y la cama es chiquita, pero los dos. No hay problema. Voy al baño. ¿Me esperás ahí? Mejor te espero en el cuarto de mi hermano. Bueno. De por acá, que es más rápido, ¿no? ¡Qué bueno tenerte hoy aquí! Solo tu mirada me hace feliz. ¡Qué bueno tenerte hoy aquí! Solo tu mirada me hace feliz. ¿Qué pasó? Señores, disculpen, disculpen, disculpen. Ya va a volver la música, disculpen. Una copita de vino. Bueno, en principio quería brindar en honor a Mabel. En honor a mi consuegro, Hugo. Bueno, quería decirles, no sé si ustedes saben, creo que sí, que la criatura que hoy se bautizó tiene mitad sangre armenia. Y no hay cosa más importante para un armenio que festejar la sangre que tiene. Y una manera que tenemos de festejar es a través de la música armenia. De manera que lo que queremos es compartir con ustedes esta hermosa vida que hoy bautizamos y que todos bailemos un poquitito al son de este día tan hermoso, de esta música. Y si no saben bailar, no se preocupen, porque escuchen la música, y la música armenia es una música que los va a llevar. Gracias. Vamos, Sofía. ¡Bravo! 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 No, 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 espera, espera, no, 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 mejor no. ¿Qué pasa? No, vos te mereces otra cosa, Laura. Pero si yo estoy muy bien. No, yo me siento, mirá, me siento una adolescente de esos que los padres van al cine y se... Y entonces aprovechan, miren con la noviecita, están solos con la noviecita. Cuando me enteré que lo bautizaban a Jeremías, dije, bueno, tenemos un espacio, tiempo para... ¿Vos querés estar en el bautismo? ¿Es eso? No, no, nada que ver, ¿qué bautismo? Quiero estar con vos, estar bien con vos, darte un momento romántico, ¿entendés? ¿No estás dando un momento romántico? Y mirá la luz que hay, qué romántico. ¿Pero qué tiene que ver? Uno puede ser romántico cuando quiere, dale. No, 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 lo romántico es a la noche, lo romántico es... Pero a las ocho va a venir José... No, me acasás con las bandejas, acasó con las bandejas... ¿Me escuchás un momento? ¿Me escuchás? Tengo una propuesta para hacerte. Vamos a mi casa, no hay nadie. Estoy sola. Dale, mi hijo mañana viene recién porque está con el papá. Y tengo una que en seis, enorme. Eso se aguanta, ¿no? No sé si vos vas a aguantar. Un poquito de miedo. Eso es un sí. Obvio, rica, obvio. Vamos a tu casa, ya. Toma, José, come. No, no, no. Come, come un poquito. No puedo comer esa torta, yo, por favor. Es que no puedo, Sofía, comer. Y bueno, ¿qué querés que le haga? No, no puedo. Está mirando, dale. Come. El vino es muy fuerte este. ¿Qué pasa? Qué lima de azúcar tiene. Es bueno, pónmelo como mucho. ¿Me está mirando? Mi hermano, te está mirando todo bien. Hola. Buenísimo. ¿Qué pasa con el vino? ¿Te sentís mal? No, me siento bien. Pero no, no, no físicamente. Me agarró un bajón. Tengo una sensación de... Sí. Bajón. Me agarró bajón. Lo veo a Damián tan contento. El bautismo de su hijo. Bautismo evangelista. No sé. Mira a Elena. Mirá a la Elenita, embarazada. Se hizo amiga de evangelistas. ¿Y vos? ¿Qué? Me debes dibujar una risa en la cara. ¿Qué querés que haga? Ni nada. Te tenés ganas de ir, obviamente. ¿Te querés ir? Sí, claro que me quiero ir. Pero yo decidí... ...tomarme las cosas... ...lo mejor que puedo. No sé. La vida es una cuestión de fe. No sé si esto se arregla con fe, José. Pura fe. El teléfono de Elena. Me está sonando. ¿Es el teléfono de Elena? No veo. Atendé, no. No, José. Mirá si es Nacho. Y si mirá si no es Nacho. Atendé. No me siento bien. Atendé. Dale, Sofía. Es Nacho. Dame. Dame, por favor. Dame, dame, dame. No le voy a decir nada feo. Dame, dame. Dame. Hola, Nacho. Hola, José. Nachito, escúchame. Pásame con Elena, por favor. No, no, no. Escúchame. Quiero hablar un poquito con vos. Escúchame. Si me vas a putear, te mando a la mierda y te cuelgo. Por favor, pásame con Elena. No te voy a putear. No te voy a putear. Escúchame. Estoy en el bautismo de mi nieto, ¿sabés? Me doy cuenta que el tiempo pasa, Nachito. Pasa mucho más rápido de lo que creemos. Y yo no me quiero ir a la tumba en un estado feo con vos, en el listado. No tiene ningún sentido. Lo único que te pido es que vén a mi hija, hacelas feliz, ¿eh? Yo también tengo intención de que seamos una familia, José. Y estoy especialmente sensible el día de hoy. Yo te agradezco y la verdad que me descolocás. ¿Por qué no nos vamos a comer en algún momento y, digamos, por todos los años que nos hemos querido como amigos, no limamos estas cosas? Así podemos mejorar para el futuro la relación con... De ninguna manera, Nacho. Yo con vos no me encuentro. Teléfono, nada más. Vida telefónica. Ese va a ser nuestro contacto. Sé bueno conmigo, ¿sabés? Yo no puedo hablar más con esta porquería. Atendés, no puedo más. ¿Pero qué hago? No sé, hace lo que quieras. Nacho, ¿vos querés hablar con Elena? Por favor. Elena, Nacho. Hola. Eh, ¿a qué hora volvés? En un rato, porque recién acabamos de cortar la torta. Estoy mal, mi amor. Y por ahí no fue buena idea ir a esa terapia. La llamé a mi mamá. ¿Y qué te dijo? Nada, me cortó apenas. Escuchó mi voz, me cortó. Bueno, pero, no sé, si querés, a la noche charlamos bien. ¿Me contás? Necesito que me perdones. Yo no tengo nada que perdonarte. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero. Mirá, seguí disfrutando ahí la fiesta. Cuando termines, llamame y ve si estoy en mitad de camino. Si me voy para el restaurante, me voy para casa. Bueno, te quiero mucho, en serio. Te mando muchos besos. No quiero que estés triste. No, mi amor, quédese tranquila. Chau. ¡No, José! Si quiere, tengo sal de fruta en casa. No, si quiere un poquito de sal de fruta. No, tomo en casa, gracias. Bueno, no quiere. Chau, chau, chau. Chau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está parado? ¡Chau! Bueno, vamos. A ver. Te puedo caer. ¿Qué pasó? No, sí, no, sí. Vamos a empujar. A ver. Vamos, empujamos, vamos. ¿Lo tomamos todos? Sí, Sofía, yo voy a empujar, dale. Sofía, voy a empujar. Vamos. Elena, vos no. Vos no, Elena. Elena, corre, te hijita. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¡Largue, largue, largue! Ay, pero no, no, no hace nada. Voy a mirar el motor, a ver qué pasa. No sé. Llamá a la grúa o al mecánico, no sé, llama a la grúa, Sofía. Sí, claro que voy a llamar a la grúa, por supuesto, pero primero quiero ver, a ver. ¿Y por qué no se quedan a dormir? ¿Eh? La casa es chica, pero el corazón es grande, ¿eh? Sofía, sí. Dejá el coche acá, nos quedamos. Dejá, dejá esta porquería acá. José, por favor, no nos vamos a quedar a dormir. Dejá el coche acá. Voy a llamar a la grúa y vamos a esperarla. Por favor, José. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sofía, vení. No, voy a ver qué le pasa. Anda a dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¡Oh, lo que avisamos! ¡Oh! 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 Por favor, perdoname Olvidémoslo de hoy, olvidemos todo Yo no te pido mayor compromiso, ¿sabés? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué propones? Sé que estás vendiendo la casa de Moncho y tu vieja Ah Era eso El pasado pesa, el pasado vuelve siempre No hay Donde esconderse del pasado, ¿no? Por lo tanto, lo único que se puede hacer es Hacerle frente